Y este es el sopilotito Pa' que bailen mis amigos campesinos y rancheros Y ala Kimichu, el sopilotito, el fui para arriba Y ala Kimichu, el sopilotito, el fui para arriba Porque se andaba comiendo las costillas de una hormiga Porque se andaba comiendo las costillas de una hormiga Y este es el sopilotito Que come carne y se empacha Y este es el sopilotito Que come carne y se empacha Si yo fuera sopilote, me comería esa muchacha Si yo fuera sopilote, me comería esa muchacha Y ala Kimichu, el sopilotito, el sopilotito, el se fui para arriba Y ala Kimichu, el sopilotito, el sopilotito, el se fui para arriba Porque se andaba comiendo las costillas de una hormiga Porque se andaba comiendo las costillas de una hormiga Paseando por San Joaquín Con rumbo para mi pueblito, paseando por San Joaquín Con rumbo para mi pueblito, ahí me oyeron cantar Versos del sopilotito, el sopilotito, el sopilotito, el sopilotito, el sopilotito, el sopilotito, se fue para arriba Porque se andaba comiendo las costillas de una hormiga Porque se andaba comiendo las costillas de una hormiga ¡Bien! ¡Qué forma de bailar!